Muy buenas a todos, espectadores de DATV. Estamos en un lugar que no voy a revelar por motivos de seguridad. Estamos con Melody Rakauskas, que es una víctima de presuntos abusos sexuales de un intendente que digamos que es la máxima responsabilidad política de la zona de la matanza, el caladero del kirchnerismo, bastión del kirchnerismo, que es clave por el porcentaje de votos que muevan allá para mantener en el poder a los de Cristina Kirchner, a pesar de décadas de corrupción, a pesar de que operan con métodos que rozan la ilegalidad y que ahora además su intendente, Fernando Espinosa, acaba de ser procesado precisamente por abusar supuestamente y sexualmente de su secretaria personal que lleva pasando un auténtico calvario y que se puso en contacto con nosotros al ver que fuimos el único medio de comunicación en preguntar en la rueda de prensa del gobierno a Manuel Adorni por este escándalo sexual que habría costado en España, la dimisión del cargo político, pero aquí parece que no pasa nada. Y también porque vio que fuimos a la municipalidad a preguntar a los funcionarios, a las trabajadoras y a él, pero él prefirió esconderse, porque nos cuentan que le gusta más Puerto Madero que gobernar la matanza donde hay muchísima gente en pobreza infantil, gente que vive en el conurbano completamente en una situación lo más parecida al infierno. E infierno es lo que está viviendo Melody, que le saludo ya. ¿Qué tal Melody, cómo estás? ¿Qué tal Javier? Javier, ¿cómo te vas? Disculpadme los nervios. ¿Cómo estás? Nada. Bueno, en primer lugar, darte mucho ánimo. Sé que están siendo unos años muy complicados para ti. Nosotros sé que hay muchos medios kirchneristas que me están haciendo mala prensa porque saben que estamos tocando un tema que se está censurando aquí. Te han entrevistado a algún medio, pero es cierto que hay temas que nos están dejando tocar. Aquí hay pauta publicitaria, publicidad institucional, que hace de los caciques locales, gobernadores como Kisiló, compren a medios corruptos y que haya temas tabú. Y uno de sus temas es el suyo. Es mi caso, sí. Cuéntanos, porque usted era una joven mis argentina, muy conocida, una persona bella, simpática, trabajadora. Estaba saliendo una persona y de repente esa persona, cuando se entera que usted quiere dejar el país, porque Argentina estaba como estaba, en la ruina, quería buscar un emprendimiento fuera, y de repente esa persona le dice, tengo un regalo para ti. Tengo una sorpresa, sí, con la famosa sorpresa. Menuda sorpresa. Y sí, me arruinó la vida. Nunca más volví a ser la misma persona desde el 2021, desde que recibí el ataque. Bueno, pregúntame lo que necesites. Cuéntanos, ¿en qué consistía esa sorpresa? Disculpa, te puedo correr. Sí. ¿En qué consistía? Yo estaba cuatro días de viajar al exterior, en búsqueda de una posibilidad de trabajo, en búsqueda de, bueno, una mejor calidad de vida. Y mi pareja, Gustavo Cilia, que es amigo de Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, me dijo, para, no te vayas, tengo una sorpresa para vos. Y cuando le pregunto qué sorpresa, me dice, ah, vas a ver, espera que te van a llamar de un lugar. Y, bueno, al día siguiente se pusieron en contacto desde el municipio de La Matanza, la secretaria Fernanda Espinosa, preguntándome cuándo quería acercarme al municipio que me iban a entrevistar. Yo le dije al día siguiente, le digo, a la mañana del día siguiente, me dijeron, bueno, perfecto, acércate y te entrevistamos. Y, bueno, así fue. Fui a la entrevista, me terminó entrevistando el mismo Fernando Espinosa. Yo estaba bastante asustada porque nunca había tenido trato con alguien de tanto poder como este intendente, ¿no? Que gobierna la quinta provincia más grande del país. Y, bueno, él me entrevistó, la entrevista se dio medianamente normal, sacando algunas cosas que a mí me parecían un poco fuera del lugar que él me entrevistaba y cada tanto se le iba la mirada a veces a los pechos míos y yo estaba toda cubierta y digo, raro. Eso me hizo preocupar un poco, pero así y todo traté de ser fluida y mostrarme condescendiente a lo que él me preguntaba, a todo lo que él me estaba ofreciendo. En un momento me dice, bueno, ¿qué arreglaste con Gustavo? ¿Cuánto querés cobrar? ¿Cuándo querés empezar? Parecía que las cosas no pasaban. La decisión de cuándo quería empezar o cuánto quería cobrar no pasaba por Fernando Espinosa, pasaba por Gustavo Silla, que me decía, Fernando Espinosa me decía, ¿cuánto querés cobrar? ¿Qué arreglaste con Gustavo? Bueno, yo le dije, puedo empezar al día siguiente y así él aceptó, aceptó mis condiciones. Al día siguiente voy a trabajar y en mi primer día de trabajo una de sus secretarias me dice, vení María, vení. Y yo la miro como diciendo, me llamo Melody. Y me hace señas como diciendo, no, no, vení por favor, acompáñame. Me llevaron al despacho de Fernando Espinosa y ahí me dicen, mira, ahora Fernando te va a explicar el tema de, vos acá tenés que decir que te llamás María. Me habían cambiado la identidad. Yo no lo decidí por mi cuenta. A mí nadie me preguntó si me podían cambiar la identidad. Es ilegal cambiar la identidad. Imagínate que psicológicamente vos, de ser Javier, pases a ser, no sé, Juan. Y que estés atento, que cada vez que digan Juan, Juan esto, Juan aquello, vos tenés que estar atento a algo totalmente, nada, fuera de lugar. Más viniendo de un instituto público como un municipio, ¿no? Bueno, cuando le pregunté a Fernando Espinosa por qué me cambié de identidad, me dijo que él no quería ensuciar su imagen y que como yo había sido modelo Miss Argentina, eso a lo perjudicaba. Y que si la gente, los medios de comunicación sabían de que yo había sido Miss Argentina, no iba a durar nada en el municipio. Entonces, según Espinosa, para resguardar mi trabajo, tenía que llamarme María y me dijo, elegíte un apellido y, bueno, yo ahí cuando dije elegir mi apellido, elegí un apellido de mi familia, que era mi cuchi, pero ya presionada, ¿no? Ya con cosas extrañas. El primer o segundo día de estar trabajando en el municipio, a mí me hacían trabajar doble jornada, no era normal, ninguna de sus secretarias. ¿A ti te pagaban oficialmente o era un trabajo en negro? Era trabajo en negro, nunca me dijeron que tenía que ir a un lugar a registrarme ni nada. ¿Cuánto te pagaban? El sueldo que yo le había pedido, o que él me preguntó cuánto quería cobrar, yo le dije 150 mil pesos, que no era nada. ¿En dólares cuánto es eso? En ese entonces serían, la verdad que no me acuerdo cuánto estaba el dólar, pero era un sueldo muy bajo a comparación de las demás asesoras, que después me enteré que cobran como 450 mil algunas, otras tenían tarjetas de crédito, donde el jefe, que era Fernando Espinosa, parecía aportarle algún extra, yo no le podía, parecía que todas cobraban diferentes sueldos, haciendo el mismo trabajo, también me había parecido extraño, yo no me podía blanquear, porque con una identidad que no es mía, ¿cómo hago para blanquearme en un trabajo? Claro. Es cuestión de lógica. Eso fue lo primero que le extrañó, pero la pesadilla cuando comienza. La pesadilla, la verdad que la pesadilla comienza desde el primer día de trabajo, ¿por qué? Porque el primer o segundo día de trabajo él se autoinvita a cenar a mi casa. ¿Así? Sí, 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 no me dio a elegir, no me dijo, ¿puedo ir o te molestas si podemos hablar fuera del trabajo? No, no, me dijo, esta noche paso por tu casa. ¿Y usted tenía pareja amiga suya? Claro, mi pareja era amigo de, es amigo de Fernando Espinosa, Gustavo Silvia. ¿Y su pareja que le dijo cuando...? Yo cuando salí del municipio ese día, lo llamé o le mandé WhatsApp a mi pareja y le dije, esto es normal porque a mí no me gusta que se meta nadie en mi casa. Creo que es algo lógico. ¿No iban en el sueldo eso, no? No, 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 no. A ver, él usaba los fondos públicos del Estado para venir en el auto y con las custodias del municipio, hacer cosas que nada tenían que ver con un trabajo, con el trabajo de un intendente, ¿sí? Así que bueno, mi pareja me convenció, me dijo, quédate tranquila, él no es un loco, no se va a desubicar con vos, es normal, me dijo, que fuera a tu casa. Y yo digo, estaba muy nerviosa, ¿viste? Y la verdad que le hacía caso a mi pareja, como él me persuadió para que yo le acepte, y bueno, no tenía, no tuve para elegir, ¿sí? O hacía caso o quizás no sabía si podía trabajar al día siguiente o no. Y de repente aparece en su casa. ¿A qué hora? A las nueve, nueve y media, las tres cenas siempre eran en los mismos horarios. Entre las nueve, nueve y media, él se acercaba con su custodia, escoltado con el auto y la custodia. Me acuerdo que en uno de esos días vi la Policía Federal que se acercaba paralelamente a su auto y lo saludaban y los nervios míos eran enormes. ¿Él estaba casado? Sí, él está casado actualmente. ¿Tiene hijas y todo? Prefiero reservarme a decirlo porque es la familia de él, la verdad que por cuestiones jurídicas no me puedo meter con su familia. ¿Y el tipo aparece ahí con los coches oficiales, con la custodia? Con un solo coche, arriba venía el chofer, siempre es custodia y está armado. Y paraban en la puerta de mi casa. Imagínate que si yo tenía algún problema o algo, o el jefe, que era Fernando Espinosa, decía, no sé, agarren a la chica, yo tenía un miedo bárbaro. ¿Y entra en su casa y qué hizo? Las dos primeras cenas se dieron en un contexto medianamente normal. Él no se desubicó conmigo, no se propasó. Cuando se dio normal, me hacía preguntas personales, por ejemplo, me preguntaba dónde iba a comer yo, a dónde me gustaba ir a comer afuera, y recuerdo que un día le dije que me gustaba ir a un restaurante, y él me dice, no, ese restaurante no podés ir. O sea, ya me decía hasta lo que yo tenía que hacer dentro de mi ámbito privado, como mi vida personal. Celoso, además. Y sí, la verdad que se mostraba celoso sobre todo con mi pareja, me hablaba mal de él. ¿Sí? Sí, me hablaba mal. Trataba de influenciarme, de llenarme la cabeza hablando mal de mi pareja, diciéndome, ¿cómo puede ser que Gustavo no te haya comprado un departamento, no te haya dado una camioneta? Y yo le digo, no necesito que nadie me dé nada. Le digo, yo tengo dos manos, tengo dos piernas, puedo trabajar. No necesito. Yo me lo puedo ganar con un trabajo digno, como el que tengo acá con vos, le decía. Y él me sonreía, como que se jactaba y yo lo notaba que él se sentía empoderado al lado mío porque, nada, sentía que él me estaba como, no sé cómo decirlo. Sí, me empezó a manipular. Las dos primeras cenas me hizo entender que él no era un desubicado, que no se iba a propasar conmigo. En una de las cenas recuerdo que pedí carne, él le había pedido en alguna pescado, fue hace tres años. Siempre era carne o pescado, en esas tres cenas era carne, pescado. En las dos primeras cenas él no se acerca ni intenta besarte ni tocarte. No, lo que notaba extraño en las cenas era que él tomaba muchísima agua, jarras de agua, e iba constantemente al baño. Cada 15, 20 minutos iba al baño en pleno invierno y él transpirando. Y me hacía abrir las ventanas. No lo sé. Es un comportamiento... Y después me han dicho, algunos allegados de él me han dicho que quizás tenía, preferiría, no puedo hablar porque yo no lo vi, tenía comportamientos extraños, como transpirar en pleno invierno. Yo le preguntaba si estaba bien y me decía que tenía constantemente mucho calor. Era invierno, así de frío como hace ahora. Sí, que a lo mejor hubiese ingerido una suposición porque no tenemos pruebas. No, no lo puedo acusar de nada porque si no hay pruebas yo la verdad que me remito a decir algo. ¿Y cuándo comienza su vía crucis, dos primeras cenas, tipo tiene comportamientos extraños pero no va más? Empieza a persuadirme en las dos primeras cenas tratándome de alejar de mi pareja. Me dice que no confíe en él, me dice que ojo, que tenga mucho cuidado de no contarle nada de lo que viese en el municipio a Gustavo Cilia. Menudo amigo, ¿no? Claro. Ahí fue donde yo todavía desconfiaba más. Ahí empecé a entender que lo que yo intuía empezaba a hacerse realidad. Yo intuía que había cierta tensión entre ellos dos. Intuía que había como dos poderes y una noche Fernando Espinoza me dice, mira, él me decía gordita, ¿viste? Tenía una manera de tratar a sus secretarias bastante especiales. Machista. Sí, a mí me desagradaba mucho gordita, amor. Yo no era ni gordita, ni amor, ni nada. Yo soy Melody. Bastante que ya me cambió la identidad. ¿El resto de secretarias también tenían esta relación especial? Ellos se acostumbraron, decían que era normal. ¿También iba a las casas? No, no, no. ¿Solo fue contigo? Sí. ¿Por qué crees que se fijó en ti? La verdad que no lo sé, eso habría que preguntárselo a él. Lamentablemente me eligió a mí para atacar. ¿Y usted no sentía nada por él? No, nada más lejos de tener el respeto. Aparte, es una persona... No. Pues yo fui a la matanza y pregunté a vecinos y vecinas. Y, claro, hay teorías para todos los gustos. Allí él controla y hay muchas feministas de postín que la atacan. ¿Feministas de verdad? De postín. Ah, perdón, no entiendo. Que la atacan y que dicen que, bueno, que usted era una suerte, y se lo digo con todo el resto del mundo, una suerte de prostituta que pactó con él una serie de servicios y que por culpa de que él al final hubo un problema económico, que usted le pidió más plata, le ha denunciado, le denunció. Eso es lo que dicen ahí. Y bueno, pero... No, ¿querés que derrumbemos esa teoría? ¿Querés que te lo explique? Sí, tercera noche. A ver, no, tercera noche no. Te explico la teoría de los que me acusan de ser prostituta. ¿Pero le había llegado esa...? No, primero que yo... A mí me ofrecieron la posibilidad de entrar a trabajar con una propuesta de un trabajo digno. Yo no sé en qué parte de la prostitución está la dignidad, ¿no? Porque a una mujer está condicionada cuando ejerce, creo, esas actividades. No, nada más lejos que... Yo tenía el respeto y hasta llegué a tener la admiración de... Porque tenía un jefe que era intendente, porque no sabía que era un monstruo mi jefe, ¿sí? Sospechaba de que pasaban cosas raras en el municipio, ¿sí? A sus secretarias no les gustaba para nada de que yo me adentrase más a conocer las tareas, ¿no? De mi trabajo. Querían que querían mantenerme como controlada. Y bueno, no, nada más lejos que la verdad. En la tercera escena, volviendo otra vez al tema de las cenas... Estamos hablando del año 2021. 2021, ¿mes? Mes de mayo, día 10. 10 de mayo del 2021. Lo tiene grabado en la mente. ¿Cómo? Lo tiene grabado en la mente ese día. No se te borra más. No volvés más. El 10 de mayo yo morí y volví a nacer. Morí porque dejé 32 años de esa melody que era previo al abuso y previo al ataque, con las secuelas y todo que te marca de por vida. Yo era otra persona antes de que pasase ese abuso. Era más ingenua, era confiada, sonreía mucho más que ahora. ¿Qué edad tenías? 32 años. ¿Eres una niña? 32 años, sí. Sí, la verdad que sí. Y aparte... ¿Con una vida normal? Tenía una vida absolutamente normal, fluida, viajaba. Había sido Miss Argentina, me encantaba competir con mujeres, ayudar en todas causas sociales, con las mises. ¿No eras una mujer tóxica que había tenido enfrentamientos con pareja? No, no. ¿Ni haberte ido a la revista del corazón a putear? No, al contrario. A lo sumo, lamentablemente yo me enamoré de un monstruo que es Gustavo Silvia, el amigo de Espinosa, y el tóxico era en ese entonces mi pareja. A mí me costaba mucho darme cuenta de que era tóxico. Es increíble. ¿Cómo mujeres como ustedes, que muchas, se enamoran de monstruos? Sí, yo me pregunto lo mismo. Mi entonces pareja me preguntaba ¿Qué le había visto yo a él? Y yo le decía que, yo estaba enamorada, y él me decía, vos estás ciega, sorda y muda. Y vos podés creer que, yo le decía, no, nada que ver, yo sé que me enamoré de un buen hombre. Y después, claro, cuando vi que me pasó todo esto y vi el accionar de él, me di cuenta de que sí, que evidentemente me había enamorado un monstruo. Llegamos al día fatídico en el que empieza su Via Crucis. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda? 10 de mayo del 2021. Yo salí del municipio, me vuelvo a mi casa. Fernando Espinosa se vuelve a autoinvitar a mi casa. Me dice, paso de vuelta hoy a las 9, 9 y media. Andate antes, me dice. Andate antes de acá del municipio para llegar a tiempo a tu casa y que prepares todo. Practic parecía que era su, o sea, yo encima tenía que prepare todo, que prepare la cena. O sea, que después de dos jornadas laborales, o sea, jornada completa, desde la mañana hasta la tarde-noche, tenía que llegar y prepararle las cosas a él. Bueno, creo que me pido pescado, yo con mi carne, él viene a mi casa. En la tercera cena yo noto que él vino muy perfumado. Cuando lo recibo, lo saludo. Tenía demasiado perfume ese día de hoy que yo, nada, me quedo como un tic. Es como que reaccionó mal con eso, ¿no? Pero bueno, él sube, empezamos a hablar. Él había traído un vino, una botella. Me insistió para abrir su botella. Yo no suelo tomar nunca vino tinto. Él le había traído una botella de vino tinto, la abre y me dice, no, no, quiero que pruebes este vino. Brindamos. Yo tomaba muy poquito. Trataba de ser condescendiente con mi jefe, pero sin, trataba de ser protocolar, ¿sí? Bueno, él me instaba constantemente, me insistía que tome. Yo habré tomado un poquito de vino y ya me empecé a sentir mareada. Empecé a sentirme muy fluida cuando hablaba. Sentí que no me podía controlar cuando me hacía preguntas. Recuerdo que él me preguntaba, esa noche puntual me hablaba de, trataba de persuadirme, trataba de sacar los secretos míos de mi vida. Y yo no podía creer que le estuviese, porque él me preguntaba cosas y yo me, estaba como, me sentía rara. Lamentablemente esa noche yo no me atrevía a ir a la OBD o denunciarlo a él, porque cuesta mucho coraje, cuesta mucho, muchísimo cuesta, cuesta la vida. ¿Pero qué pasó? Bueno, terminamos la cena, él se va al balcón a fumar un cigarrillo. Yo recuerdo que era un pasillo, bueno, en mi casa lo que es la, yo cenamos sobre una barra que yo tenía en ese entonces, se va al balcón que queda unos metros, vuelve del balcón y se sienta en el sofá. Y empieza, yo me siento lejos de, o sea, una distancia prudencial. Ni siquiera compartí el sofá así como lo estoy compartiendo con vos. Me senté en una silla a una distancia prudencial. Él recuerdo que entró del balcón, me había quemado el piso, se sienta, y me empieza a hacer gestos como que estaba contracturado. ¿Viste cuando alguien te está fingiendo algo que nosotros nos damos cuenta? La mujer tiene un cierto sentido. Estaba haciendo prácticamente así, y dice, ay, no sabes cómo me duele, no sabes hacer masajes. Y yo... Un clásico de los babosos. Sí, te voy a ser honesta, sí. Yo cuando me dijo así, lo miré como reacia, y le digo, no, Fernando, no sé hacer masajes. Y me dice, dale, escúchame. Seguro. Digo, no, no, Fernando, te ofrezco un ibuprofeno. Lo tenía siempre en diagonal. Claro, es que vos donde le das el pie. Imaginate que ahí se contradice mucho lo que dicen en la matanza, ¿no? Quizás algunas personas, de que yo supuestamente era prostituta. Si yo hubiese sido prostituta, me hubiese parado, y en la primera que él me da el pie, accedo. Claro. ¿Sí? Por algo le ofrecí un ibuprofeno. Ni siquiera me acerqué a hacerla así, nada. Se me podía estar muriendo y le llamo al SAME. O sea, le llamo al 911 y pido asistencia. No lo iba a tocar porque es mi jefe y porque tiene mucho poder. Simple. Aparte porque soy mujer. En todas partes del mundo siempre pasa lo mismo. Parece que nosotras, las mujeres, nos tenemos que ser prudenciales en todo. Porque si yo te toco así, y bueno, quizás vos pensás que te puedo dar el pie a algo. Y no es así. No siempre es así. Bueno, Fernando Espinosa me dice, ¿sabes hacer masajes? No, Fernando no sé hacer masajes. Me insistió tanto que yo vi la jarra vacía de agua, agarro la jarra, trato de cortar el tema ese. No me aceptó el ibuprofeno, nada. Bueno, fui a buscar más agua a la cocina. Cuando lleno la jarra de agua y vuelvo otra vez a donde estaba él sentado, ya él no estaba sentado. Tenía la camisa desabotonada. Yo quedé como... Es como que me entró algo, ¿viste? Cuando hubo una reacción, hubo algo que en mí se me puso... ¿Ves ahora cómo se me pone acá la piel de gallina así? Sí. Bueno, me cuesta mucho. Y trato de no revictimizarme delante de las cámaras actualmente y no... Pero eso... Me tildo mucho para hablar con esto, ¿no? Llorar no es malo. Sí, pero... Yo no puedo ocultar tus emociones. ¿Sabes qué pasa? Después paso noche sin dormir por el tema de que cada vez que me vuelvan a hacer recordar la situación de esa noche, yo después llego a mi casa y mi cerebro está como... Quedó como tildado ahí. Queda como cuando... ¿Viste como cuando la pantalla de la computadora se te tilda? Se te traba. Bueno, así queda mi cerebro cada vez que me hacen recordar esa noche. Yo después a veces paso dos días, tres días sin dormir y así. Como en estado de... ¿Pero te quedan lágrimas? Porque tú has llorado mucho. En mi casa lloro todos los días, no te voy a mentir, casi... Y sí, a mí me privaron de mi libertad. Yo dejé de vivir desde que denuncié. Desde que exigí justicia, siempre, viste, tuve que tener las antenas paradas, siempre estar alerta. Mi cerebro no paró nunca más. Es como que la adrenalina se disparó y... Es sorprendente porque te ha pasado algo que suele pasar con las personas a las que he entrevistado que han sufrido momentos dramáticos, que cuando te he preguntado varias veces qué pasó, no quieras hablar del tema. No, trato de evitarlo siempre, porque es como el inconsciente del cerebro. Sufrí tanto. Yo me podría haber muerto esa noche. Pero cuéntanos qué ocurrió, porque es importante, porque hay una causa que han procesado. Sí, yo entiendo de que la gente quiere saber los detalles de esa noche. A mí me cuesta mucho, pasaron tres años. Estoy tratando también de resguardar mi salud, pero te lo voy a contar. Bueno, en esa situación de esa noche, yo cuando venía con la jarra, recuerdo que él ya estaba parado, tenía la camisa desabotonada y yo le veo que tenía la musculosa, que es como la ropa interior del hombre, esa musculosa que ustedes usan creo para... y tenía... no recuerdo bien si el cinturón de él ya estaba un poquito de... como viste, cuando se abren la... y eso a mí ya me puso muy a la defensiva. Y él notó, él notó que yo te trabas. Es como que yo me acuerdo que se me puso hasta el cuello. Y traté de apoyar la jarra, le digo, Fernando, sentate, por favor, te sirvo un poquito de agua. Me dice, no, vení, vení un segundo conmigo. Apoyo así y recuerdo que él me dice, vení, vení. Primero trata de agarrarme la mano, yo le suelto. ¿De gas? No, yo le suelto la mano. Y él me dice, vení, vení, tonta, no seas tonta. Ya te dije que las mujeres de mis amigos tienen bigotes. Es una típica frase. Que él, recuerdo que esa frase me la repitió... ¿Qué significa para un español? Porque no sé qué significa esa expresión. Claro, entiendo. Cuando te dice un hombre, las mujeres de mis amigos tienen bigotes, significa que el hombre no la va a tocar nunca a la mujer. Que es intocable, que para ellos es un hombre. Que no tiene ni busto, que no tiene trasero, nada. Que es un hombre. Es como una forma de decir, yo respeto a mi amigo. Pues menos mal. Vos sos la... Claro, menos mal, ¿no?